Como sabemos, los gremios en el país están en proceso de paritarias. Recientemente fueron las paritarias del gremio de trabajadores de edificios, están esperando también los compañeros telefónicos, pero ATRAC, el sindicato de las telecomunicaciones aquí en Corrientes, han concretado ya su arreglo paritario. Estamos con el secretario general de ATRAC Corrientes, Luis Gutiérrez, que nos comenta sobre este tema. Ahora, recientemente han finalizado las paritarias referidas al correo, ya que nuestra asociación tiene el tratamiento de tres convenios, que se refiere a Correos, a ARPA y a Radio del Estado, o sea, Radio Nacional. Son convenios distintos y paritarias que se tratan en forma separada. Respecto a Correos, se logró felizmente cerrar, luego de algunos debates, y algunas contradicciones, alguna respuesta negativa por parte de la empresa, se logró llegar a un acuerdo muy interesante, que llega a casi un 30% de aumento en forma escalonada hasta fin de año. El empleado de Correos, muy contento por lo logrado, y creo que si bien no cubrimos la gran inflación que estamos teniendo, por lo menos nos va a permitir llevar una vida medianamente digna. Respecto al tratamiento con ARPA y ATRA y otros gremios, que son del ámbito, se logró también un lindo acuerdo, casi un 35% para los operadores de radios privados. Próximamente sacaremos el comunicado y lo daremos a conocer. Muchas gracias, compañero. Gracias.